Ya en el juego de este muchacho del once, de Rivas, que se para entre Gil y Escobar, entre el extremo por izquierda y uno de los tres centrales que propone Nino Magdalena y ahí cae la pelota en la construcción de ataque. Stalin mota frente a la pelota y Rivas con potencia, pierna izquierda, gravitación, campo contrario, llegó el gol, Daíver Vega en propia puerta, gol. Gol, llegó el gol para Equidad, Daíver Vega en un intento de rechazo, cabezazo con potencia, nada que hacer para Ramiro Sánchez, es el primero para el conjunto asegurador, cae en cara la moneda a favor del conjunto local y no los hizo en el campo rival, mala fortuna para el número 7, 1, no, tiene Equidad, 0, Unión Magdalena, Laura Bernal, JJ Miranda en WinSports Más. No tuvo fortuna el Samario de 26 años, que de hecho no tenía ninguna presión sobre él, ahí está nadie de la Equidad lo estaba presionando, termina siendo un muy buen gesto, pero en contra para celebrar ese autogol. Y por primera vez la Equidad en este segundo semestre del 2022 se va arriba en el marcador, en Liga todos los partidos los empezó perdiendo, no ha podido sumar de a tres y aquí se le da este chance en Copa de ir arriba en el marcador. No tenía marca. A Duby y Riazos que marcaba la diagonal, Agostino, Luigi, Espina con Roberto y Nojosa, balón por elevación para Lloreda, controla Lloreda al remate y llegó el gol. Gol, 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 llegó el gol para Unión, Unión, Unión Magdalena que sueña con ser protagonista en el fútbol profesional colombiano, en Liga y en Copa Betplay. José Pepe Lloreda, sinónimo del gol, su apellido número 20 y cae en sello la moneda a favor del visitante. Y cuando la intención es clara, no hay manera de que no suceda. Unión Magdalena tiene uno, Equidad uno. Laura Bernal, JJ Miranda en Win Sportsman. No hay ninguna presión sobre Hinojosa, se queda mirándolo esta alimota, también mahecha para que posteriormente el número 10 de Miel Magdalena filtre esa pelota para un hombre que venía desde afuera hacia adentro, Lloreda que termina.